Cerca de Santo Domingo, 1735. El paquete lo tiene el almirante templario en la nave principal, Capitán. Si da la orden, lo perderemos. El paquete no me interesa tanto como su destinada. Eliminemos a este almirante recadero para desenmascarar la amenaza templaria. Cuando me convertí en asesino, juré renunciar a la piratería, pero los viejos métodos han servido al credo a menudo. Al fin y al cabo, todo está permitido, Capitán. Si, y suele ser muy necesario. Vale, vamos a avanzar un poco. Es legal. Gabia y Juanetes. ¡Vamos. ¡Mierda y San Luis Atom treated. ¡Ooh, vaquio noche ilustre el an commandments. ¡Esto muy importante es el mio cuero parque de стенas en la sera! ¡Gabia y San Jose? A lo mejor los tiene que hundir Nunca se sabe No creo Bueno, ya veremos A lo mejor si puede y todo O a portero, te mando de todo ¿Pero tú para qué te metes? Pero si eres un carijo ¡Holy shit! Bien, 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 lo tenemos ¡Lo tenemos! ¡Oh, yeah! ¡Ah, qué mal! ¡Fuego! 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 ¡Allí, con un disparo certero lo hundimos! ¡Sí, pero deja que me quite delante de este! ¡No está! Era un buen capitán este hombre Es que su nombre es un poco complicado Espera, mata a alguien Vale, ok ¡Sua! Me quedé un poco lejos Sí, se me acerca esto un poquillo Murió uno, pero... Que bastan Súper altos, tío Joder, qué suerte tiene Cabrón, que no tengo espadas Pero tú te crees que un pirata no lleva espada ¿Por qué coño de pirata es ese? Tengo que enfrentarme a gente con esto Que sí, que también mola, pero... Joder, soy un pirata Tengo que llevar espada ¿Y por qué no le da ataque desde arriba? Si eso es lo que yo estaba intentando Vaya golpe, chaval Le hice aquí un crocheo Como se diga, que lo dejé Vamos a pensar que lo había matado Joder, tardó muchísimo Venga Bastián Yosef, puerto príncipe ¿Qué asuntos tienen allí los templarios? ¡Capitán! ¡Más barcos franceses a popa! ¡Demasiados! ¡Entraremos en la tormenta! ¡Acabaremos ellos pedazos! ¡Sería todavía peor que los templarios se hicieran con esto! Sí, capitán Entonces probablemente pierda mi barco ¡Vamos, mayor! ¡Vamos! ¡Capitán! ¡Es el fin! Sí, seguro que es naufrago y todo eso Ah, muy bien, gracias ¡Hala, hala, hala, hala! ¿En serio? No me había dado cuenta Hostia, un tifón de estos No, 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 no ¿Un tsunami? ¿Por qué coño, tío? Todo, todo Ahí me viene Toda la vez, ¿no? Un tifón 20 barcos 20 barcos franceses y un tsunami Todo, todo junto Bien, bien Lo cogí perfecto No, perdí nada de vida Lo que veo es que he tenido un tifón de frente ¡Hijo de puta! ¡Hasta toda y aprovechad el viento! ¡No me vas a sodomizar! ¡Dios! ¡Qué pasada de clima, eh! ¿Otro? Este no va a hacer daño No, no, lo cogí bien, ¿no? De frente Bien Perfecto El problema es el tifón ¿Qué? ¿Me lo tengo que comer? Venga, izquierda, izquierda Yo puedo ¡Venga, venga, venga, venga! Lo tenemos casi ya Bien Bien ¡Joder! ¡Qué pasada! Y lo hice bien, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Esto no es un logro o algo? ¡Joder! En plan boss Yo creo que hay más agua que madera encima del barco ¡Oh! ¡Mierda, mierda! Ya no tengo tripulación ¡Ostras! ¡Ostras! Con todo lo que me costó a mí esquivar todos esos tsunamis viene uno y se carga ¡Jo! Con lo complicado que fue Lo hice todo perfecto, ¿eh? Todo perfecto ¿Qué? Pero si Pero si lo hice Lo último Lo hice Coño, que sí Si lo sorprendí Se quedaron en plan ¡Hostia! ¿Quieres este? Y empezaron a atacarme ¡Joder! ¿A que sí Señor Ade? ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Eh! ¡Si hasta él lo dice! Y este tío es mejor no llevar la contraria Solo mirar en la cara De un piñazo nos deja Nos mata Jodido Con esos brazos Claro Claro Se salvó el paquete, ¿no? Ubisoft Presenta La época negra De la historia Grito de libertad Freedom Cry No le irá a violar ¡Uuuh! Date con cuchillo Pero no Sí Sigo teniendo mis Hojas ocultas Con eso me conformo Ahora mismo Templario puede esperar Esta mujer no debe sufrir ¡Hostia! ¡Hostia! Que casi te mato Sin querer, eh ¡Zorra! ¡O te arrancaré Ambas orejas! ¡No! ¡Más bien! Gracias, adiós Perdón Solo puedo darte las gracias Y no hace falta más De niño escapé a ese destino ¿Y por qué arriesgarte de nuevo? Alguien con principio sabe que hay más riesgo en no hacer nada Busco a Bastian Josef ¿La conoces? No, no Claro que no Pero cualquier caballero te llevará hasta ella Es tarde para este Busca a otro en la ciudad Ahora te doy yo las gracias ¿Tienes donde refugiarte? Mi familia espera en las montañas ¡Demon Gemmon! ¡Que Dios te acompañe! Esclavos liberados 1. Localiza a un caballero ¿Cómo si existieran? ¿Cómo si existieran? Carseña de la búsqueda Vamos a forjar No me viene la palabra Pero vamos a ganar dinero Nuestra fortuna Vale, vamos a forjarnos nuestra fortuna ¿Qué es eso? Castigo Ah, libera a los esclavos de su tortura Esclavo vivo Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué estás haciendo, eh? No castigues a esta gente ¿Qué? ¿Me vas a protestar? ¿Tú a mí osas protestarme? Ay, ¿por qué no atacaba? Ataca Venga, pero no tardes tanto Déjalo quieto Hostia, ¿hay que liberarlo? No, no, no Eh, ¿cómo sabías que subí? A pesar que veas a través de las paredes No pudiste verme, pero bueno Soy un hombre justo No voy a permitir este tipo de osadías A ver, ya os podéis ir No esperéis a que os lo diga Pero el cadáver este es mío, ¿eh? Esto no ha terminado No, 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 no No, no, no A ver, ¿dónde está el...? Ah, está allí. ¡Coño, márcate! Son las mejores fuera del país, pero Guzán solo tiene ojos para mí. Ahora mismo voy hacia allí para darle un regalo. ¿Qué están? No me digas que los van a matar. Y no temas, no encontrará un rival en mí. Mi corazón es demasiado débil. ¡Joder! Yo puedo hacer dos cosas a la vez. No, 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 campeón, no. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Joder! ¡Demasiadas mierdas de liberar, macho! El problema es que como estoy siguiéndole, pues es un poco complicado. Seguro que es ahí, ¿no? Pues vamos a entrar a... A ver ahora las bitches. Gracias. Vamos a entrar a probar.